... Muy buenas, mi nombre es Miguel Ángel García Leoncio, soy uno de los profesores de violín de la Escuela Municipal de Música Dioniso Aguado de Fonabrada y vengo a hablaros de este noble y bonito instrumento que es el violín, perteneciente a la familia de la cuerda frotada. Es el más pequeño, por tanto, es el más agudo. En el otro extremo de la familia tenemos al contrabajo de caja grande, voluminosa, cuerdas largas y gran sección en las cuerdas, por lo tanto, su sonido es más grave. Luego pasamos al violonchelo, la viola y por último el violín, en caja de resonancia más pequeña, cuerdas más cortas, finas, por lo tanto, su sonido es más agudo. Se toca generalmente con arco, aunque también se puede tocar pellizcando la cuerda, pizzicato en italiano. y también la combinación de ambas. Era un pequeño ejemplo de la malagueña de Pablo de Sarasate. Bueno, ¿quién lo inventó? Pues realmente no hay una evidencia clara sobre su inventor. Si nos remontamos 5.000 años antes de Cristo, podemos hablar de que su antecesor podría ser el rabanastrón. Vamos ahora al año 1500 d.C., al siglo de las colonias, donde aparecen los primeros violines. Estos de tres cuerdas, sol, re y la. Más adelante ya incluyen la prima, el mi, que es la cuerda más aguda, ordenadas por quintas justas. Tamaños Tenemos desde un treinta y dosavo al cuatro cuartos, que es este que tenemos aquí. Esto lo que permite prácticamente es empezar a estudiar, a tocar el violín desde la cuna. Además, la posición del violín es bastante natural, porque es una posición, digamos, fetal. Lo único que tenemos que hacer es abrirnos un poquito y poner el violín, colocar el violín a unos 90 grados. Y digamos que ya forma parte de nuestra anatomía y viene a ser una extremidad más. Bueno, y hablando de cunas, nos vamos a ir ahora a Cremona, a Italia, y vamos a hablar sobre los grandes constructores, lucieres, artesanos, que lograron conseguir la excelencia en cuanto a proporciones y a sonido. Nombres como Amati, Guarneri del Yesu, Estradivarius, seguramente que os sonarán. Las maderas que utilizaban principalmente son el abeto, el arce y el ébano. También os voy a hablar de la madera de la vara, del arco, que en los arcos buenos es madera de Pernambuco, Brasil. Es una madera muy flexible y muy resistente. Por desgracia, ahora mismo está en película de extinción y esperemos que se repueble todo pronto y que se haga un uso responsable. El arco ha estado en permanente evolución. Este es un arco moderno y, bueno, esto que veis aquí son las cerdas, las crines de caballo, que para que suene, para que agarre en la cuerda, lo estoy desmontando, ahora estoy aflojando el tornillo, pues hay que darle colofonia, que es una resina natural. La segunda mitad del siglo XVII marca una importante diferencia, puesto que el violín se reconoce en las cortes nobiliarias. Digamos que en un primer momento no gozaba de buena reputación. Al contrario que la viola, porque la viola desde el primer momento es reconocida. En buenas manos, estos instrumentos pueden reproducir todo tipo de estados de ánimo, desde tristeza, alegría, etc. El objetivo es emocionar, emocionar al público, disfrutar tocando y hacer disfrutar al escuchante y transmitirle emociones. Eso es primordial. Hablamos ahora de su diapasón o tastiera, es esta pieza larga, de color negro, que como veis, no tiene trastes. Esto en realidad es una gran ventaja, porque nos permite tocar en diferentes temperamentos. Es decir, por ejemplo, utilizando la afinación uniformemente temperada para cuando tocamos acompañados de un piano o de una guitarra, o podemos utilizar también la afinación natural para cuando tocamos en un cuarteto de cuerda, con vientos, etc. El primer compositor que lo introduce en la música culta es Claudio Monteverdi en su ópera La fábula de Orfeo, en 1607. Las primeras sonatas que se escribieron fueron en la primera mitad del siglo XVII, sonatas de iglesia y sonatas de cámara. Ahora os voy a citar unos cuantos violinistas, grandes intérpretes, algunos ya han fallecido, pero no vais a tener problema para encontrar grabaciones suyas que seguro os van a emocionar. Intérpretes como David Zoystrak, Natal Milstein, Henry Schering, Ida Händel, Hilary Hahn, Ben-Geroff, Hadelich, Joshua Bell, Perman, Zimmerman, Anne-Sophie Mutter, Menuhin, Elman, Heifetz, Julia Fischer, Francis Catti, Salvatoria Cardo, Kreisler, José Carlos Rodríguez Sedano, que fue discípulo de Auer. Y bueno, si lo que os gusta, por ejemplo, es el jazz, pues os recomiendo al francés Grappelli. Chapeau. Y ahora os voy a confesar un secreto, un secreto que hay que hacer para tocar el violín. Bueno, pues estudiar mucho, de forma relajada, de forma natural y con constancia. Y os aseguro que el violín os va a dar mucho más de lo que vosotros a él. Y escuchar mucha música y cultivarla. Bueno, y si os gusta el violín y queréis estudiarlo, pues que sepáis que en el mercado hay violines muy económicos para los primeros cursos que nos van a valer perfectamente. Os invitamos a que os paséis por la escuela y a que os apuntéis y escojáis el instrumento que más os gusta. todos los instrumentos son bonitos, todos los instrumentos son necesarios y lo bonito es disfrutar haciendo música. Muchas gracias por haber escuchado este webinar y nada, aquí nos tenéis y aquí os esperamos. Chao. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!